El gobierno de la república anunció que pondrá 10 puestos estratégicos en varios puntos de la república para atacar de mejor manera a los contrabandistas quienes usan varios puntos ciegos en las fronteras para pasar productos. 10 puestos de destacamentos de control interinstitucional serán creados en los lugares de mayor paso de contrabando y evasión de impuestos según evaluaciones hechas por CONACOM con el apoyo del ministerio público, la secretaría ejecutiva de la SAT, los ministerios de la defensa y de gobernación. Los destacamentos son clasificados en A y en B. Los puntos en donde se instalarán los destacamentos de categoría A son Santa Rosita en Petén, Guaylá en Huehuetenango, Cheguaté en Quiché, Entre Ríos y El Jute en Izabal, y los de categoría B serán Santa Amelia en Petén, Los Ángeles en Huehuetenango, Las Nubes en San Marcos, El Cacao en Izabal y El Turco en Putiapa. En los meses que restan del año se iniciarán con la planificación, la búsqueda y negociación de terrenos para que a inicios del siguiente año ya estén instalados los 10 destacamentos de control.